La vicepresidenta estadounidense Kamara Harris ya se fue de Vietnam tras concluir su primera visita oficial a Asia. Harris manifestó que Estados Unidos no busca generar un conflicto con Beijing, pero que sí se pronunciará respecto a las disputas en el mar maritino de China, entre otros asuntos. Durante su visita a la región, la vicepresidenta norteamericana criticó en múltiples ocasiones a Beijing. Por su parte, China acusó a Estados Unidos de incitar a la confrontación en el mar maritino de China. El viaje de siete días de Kamara Harris a Singapur y Vietnam sería parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para fortalecer las relaciones con sus aliados en la región.